Buenos días, Giovanna, Nicolás, información en vivo desde Chiclayo, el presidente Martín Vizcarra y el ministro Enmer Trujillo, estuvieron en suelo chiclayano y dieron inicio a las obras de rehabilitación del sistema de pistas y cerco perimétrico del aeropuerto. En declaraciones, Martín Vizcarra indica que esta obra va a permitir brindar un mejor servicio a futuro de manera integral en lo que respecta a días de comunicación, teniendo el terminal marítimo y el aeropuerto, se va a poder ofrecer mejores condiciones a los empresarios. Esta obra está proyectada para que pueda durar dieciocho meses con una inversión de cuarenta y tres millones de dólares. De igual manera, pues, se pronunció el ministro de transporte y comunicaciones acerca del paro nacional de transportistas de carga pesada. Vamos con las declaraciones del del ministro. Señorías, ya había habido una protesta de transportistas acá en la región, bueno, y en varios lugares acá del norte del Perú. Y justamente le reclaman al ministerio de transporte que no se haya cumplido con el acuerdo que se firmó el año pasado. Los acuerdos los venimos cumpliendo. Uno de los principales acuerdos que tuvimos con los transportistas fue la aprobación de la devolución del impuesto selectivo de consumo. Nosotros hemos cumplido lo que nos corresponde y eso hemos sido muy claro con ellos. A nosotros nos correspondía aprobar el proyecto de ley y presentar al Congreso para su aprobación. Es el Congreso que tiene que aprobar finalmente. Y hemos gestionado, hemos tramitado, hemos pedido que los mismos dirigentes vayan al Congreso y pidan que la aprobación se acerque. Ahora, ¿el cobro de peajes también para ellos es sustentivo? Bueno, bueno, el tema de los peajes, seamos absolutamente claros. El peaje, el cobro de peajes es un mecanismo que permite el mantenimiento de la infraestructura de transporte. En Perú existe, como red vial nacional, casi 27 mil kilómetros de vías. Eso, a través del peaje se recaudan apenas 100 millones de soles que no alcanza para hacer ningún tipo de mantenimiento. Entonces, el peaje es importante, por supuesto que sí. La calidad del servicio, la calidad de las vías, tienen que estar de acuerdo a lo que se requiere, sí. Y en situaciones extremas, como el caso de la vía que va por Olmos, donde está en mal estado, el peaje, el cobro de peajes es sustentido. Pero estamos trabajando actualmente para la reposición y la culminación de esta vía. Entonces, tenemos que ser conscientes de que la infraestructura sola no resuelve ningún problema si no se garantiza un adecuado mantenimiento. Bien. Esas fueron las declaraciones del ministro Eder Trujillo de Transporte y Comunicaciones acerca del paro nacional indefinido de transportistas. Nicolás, vamos a continuar ampliando esa información, ya que para el día de hoy se radicaliza lo que sería este paro en nuestra ciudad de Chiclayo. Muchas gracias y precisamente.